Una nueva reunión del órgano de control del Sistema Integral de Transporte Urbano de Pasajeros donde nosotros hicimos una presentación, una exposición referente a las tareas que venimos llevando adelante de la Secretaría donde trabajamos y en realidad hablamos de lo que venimos trabajando justamente de las gestiones que venimos haciendo junto con las comisiones vecinales donde planteamos dos ejemplos de resultados que venimos obteniendo tanto la extensión de un ramal de la Leña Nueva hacia Barrio Los Berros un reclamo que venía haciendo ya hace varios años la comisión vecinal de esa zona de la ciudad como también algunas modificaciones de recorrido que se han dado en la zona de Barrio La Milagrosa también por ejemplo en la zona este de la ciudad. Esto siempre trabajándolo en conjunto con los vecinos con las comisiones vecinales. Hemos logrado avanzar con respecto a esa temática tenemos también y lo hemos mencionado como decía recién en la reunión de hoy lo que tenemos proyectado también por la implementación del Barrio 500 Viviendas también en la zona sur de la ciudad y también lo que hace a función al cumplimiento de las funciones de control del Centro de Monitoreo GPS a cargo de la Subsecretaría de Transporte y fue el Subsecretario de Transporte Eduardo Costa quien se encargó de la exposición que nos pareció oportuno hacerlo en esta reunión y explicar también desde nuestra Secretaría como te decía al principio las funciones y las gestiones que vamos llevando adelante y bueno, en el devenir de la reunión se fueron dando ciertos temas referidos a subsidios nacionales, situación del sistema de transporte público a nivel nacional y bueno, también surge de parte de la empresa la presentación de la propuesta de nuevas tarifas también. En ese sentido aparecen los análisis de los costos. Hay en principio ya acordado de antemano que ante cierto porcentaje de aumento del nivel de costos ya amerita un ajuste de la tarifa. ¿Qué es lo que en ese sentido se evidencia? Sí, el propio marco regulatorio es el que establece que al darse un incremento del 10% de la matriz de costo del servicio integral de transporte es que justifica a la empresa para hacer la presentación formal de una actualización de tarifas, esa presentación en su momento se hizo el requerimiento, hoy en esta reunión como te decía recién nos abocamos específicamente a hablar del sistema de transporte público hacer una introducción, donde nos encontramos parados como te comentaba recién las funciones de la Secretaría lo que la empresa opina, el resto de los miembros de SITU hablando del resto de los representantes de los distintos bloques la Defensora del Pueblo, también estuvo presente el Secretario General de UTA, y bueno, en función de esos temas que se fueron hablando en estas reuniones, que surge la posibilidad que en un próximo encuentro la agrupación empresaria haga una presentación formal de su esquema de costos y en función de eso lo que ellos estiman que sería una tarifa acorde para el sistema. ¿Las otras partes también pueden hacer una presentación de análisis de costos? Sí, desde ya cada uno de los bloques tiene su especialista de costos nosotros tenemos el nuestro, también que vamos a hacer la presentación correspondiente y en función de eso se termina debatiendo en el ámbito del Consejo Deliberante cuál es la tarifa que se define para el transporte público.